¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. Hoy día les voy a mostrar todo lo que necesitan saber sobre la prensa de calor HPN Signature Series de Heat Press Nation. Quiero que sepan que esta es mi primera prensa de calor, la comencé a usar a inicios de noviembre así que aún me quedan muchas cosas por aprender. Sin embargo, por el momento les puedo decir que ha sido bastante simple de usar y poner en marcha. Ya estaba cansada de utilizar mi plancha de casa para los proyectos de Heat Transfer Binance, ahora finalmente puedo utilizar la herramienta correcta para este trabajo. Lo primero que tienes que hacer es leer el manual, hay mucha información importante en este, incluyendo cómo iniciar la máquina, qué viene incluido en la caja, recomendaciones de seguridad. También encontrarás información de cómo calibrar la máquina. Tiempo, temperatura y presión son muy importantes para obtener una transferencia perfecta. Los parámetros están basados en el material que estés usando. Con la práctica te vas a dar cuenta que algunas veces es necesario modificar los parámetros para obtener un mejor resultado. No te olvides de hacer la prueba de la presión de papel. Es importante saber qué material funciona mejor con la tela que estás planeando usar. Si tienes planeado comprar esta máquina para tu pequeño negocio, te recomiendo también comprar estas herramientas. Aquí vas a encontrar información sobre el material, temperatura, tiempo, presión y más. Los transfer mencionados en esta guía son de la marca Scissor, pero si estás utilizando otra marca, utiliza las instrucciones que vengan en la caja. Guarda tu manual en un lugar seguro en caso que lo necesites luego. Esta prensa de calor tiene una placa inferior deslizante. Esto te da más espacio para colocar el material sin la necesidad de que tus manos estén directamente debajo de la plancha caliente. Si eres una persona que se distrae con cualquier cosa como yo, esta característica de la prensa de calor te va a salvar de quemarte los nudillos. Esta prensa de calor proporciona alta presión con una acción de apertura y cierre suave y fácil. Para prender la máquina presiona el botón rojo. La pantalla de este sector también se va a prender. Aquí colocarás el tiempo, temperatura y la escala de temperatura. Pb son los valores actuales, la temperatura está a la derecha y el tiempo está a la izquierda. Sb son los valores deseados, temperatura a la derecha, tiempo a la izquierda. La escala de temperatura en este momento son grados Fahrenheit. Ahora les voy a mostrar cómo colocar sus propios valores. Presionen Reset. Para cambiar la escala de temperatura a grados Celsius, presiona la flecha abajo y luego presiona OK. Voy a regresar a grados Fahrenheit presionando la flecha arriba y OK. Ahora voy a colocar mi temperatura deseada a 350 grados Fahrenheit. Presiona OK. Coloca el tiempo a 60 segundos. Acuérdate que la temperatura y el tiempo dependen del producto que estés utilizando. Estos parámetros funcionan muy bien con el transfer que yo estoy utilizando. Cuando el valor actual de la temperatura alcance el valor de la temperatura deseada, vas a escuchar un BIF. Adelanté esta parte del video, pero el tiempo que tomó la máquina en alcanzar la temperatura deseada de 350 grados Fahrenheit fue de aproximadamente 15 minutos desde que la prendí. Ahora la prensa de calor ya está lista para ser usada. Para estos proyectos utilicé Heat Transfer Vinyl que tenía en la casa. Este vinil es bueno para personas que tienen en mente un par de proyectos. Sin embargo, para pequeñas empresas les recomendaría obtener vinil más económico y que el tiempo de transferencia sea menor como Scissor Easy Wheel. Usa el Heat Press de tu preferencia. Algunas compañías lo llaman Iron On. Yo usé este de la marca Paper Studio y este de la marca Silhouette. También vas a necesitar una camiseta, una funda de almohada o un buansie de bebé. Corta los diseños utilizando una máquina de cortado como Cameo o Cricut. Ya corté los diseños, ahora voy a remover el exceso de material. Si quieres saber un poco más sobre Heat Transfer Vinyl pueden revisar mi video sobre este tema. Los diseños para estos proyectos están disponibles para la descarga en mi blog AvantiMorocha.com como Archivos SVG y Studio 3. Cuando hayan removido el exceso de material es hora de comenzar la transferencia. Comienza por remover cualquier muestra de humedad y arrugas en la tela. Presiónala por un par de segundos. Dobla el diseño por la mitad para encontrar el centro. También marca el centro de la funda. Centra el diseño utilizando las guías que acabas de hacer. Desliza la placa inferior y coloca el proyecto. Opcional, cubre el diseño con un pedazo de papel horno o teflón. Presiónala por 60 segundos. La marca de vinil que estoy utilizando recomienda 30 segundos de presión. Pero después de ponerla a prueba me di cuenta que 60 segundos funciona mejor. Acuérdate que cada marca es diferente. La alarma automática va a comenzar a sonar 3 segundos antes de llegar a cero. Esto evita que la tela se sobrecaliente. Este Heat Press se va a abrir automáticamente cuando el tiempo llegue a cero. Pasa un trapo seco por el diseño para que se enfríe ligeramente. Remueve el backing del transfer. Y así es como quedó. Se ve genial. Ahora voy a repetir los mismos pasos con los siguientes diseños. Presiona para remover cualquier muestra de humedad y arrugas en la tela. ¡Suscríbete al canal! Coloqué una temperatura de 350 grados Fahrenheit a 85 segundos. Creo que 60 segundos hubiera sido suficiente. Pero quería estar segura que las líneas delgadas iban a transferirse. Acuérdense que la temperatura y el tiempo depende de la transferencia que estén utilizando. Por ejemplo, Cicel y Cuit recomiendo una temperatura de 305 grados Fahrenheit y solo 12 a 15 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los siguientes dos proyectos voy a utilizar el Heat Transfer Vinyl de Silhouette Escarchado. El tiempo recomendado de esta marca es 45 a 60 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a transferir este diseño a un onesie de bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si haces alguno de estos proyectos, no te olvides de compartir una foto en mis redes sociales. Me encantaría verlo. Yo les recomiendo esta máquina a cualquier persona que tenga planeado comenzar un pequeño negocio de productos personalizados como camisetas, fundas de almohadas, guansies de bebés y más. Esta prensa de calor no es la más económica, pero tampoco es la más costosa. Si ustedes están buscando un producto de buena calidad y que les vaya a durar, esta es una muy buena opción. También es importante mencionar que el servicio del cliente de Heat Press Nation es muy bueno y que siempre están dispuestos a ayudar. Heat Press Nation proporciona un año de garantía de servicios y partes desde el día que uno la compró. En la página web de HeatPressNation.com podrán encontrar una gran variedad de prensas de calor de diferentes tamaños y precios. Quiero agradecer a Heat Press Nation por mandarme esta máquina para este review. Estoy fascinada con ella. Espero que este video les haya gustado y lo encuentren informativo. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Si están interesados en una prensa de calor, les voy a dejar el link de donde pueden comprarla en la cajita de información debajo del video. Si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto, presionen el botón de suscripción, marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos videos que subo. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chau, chau. Chau. Chau.